Hola amigos del Pejador, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a mostrarles algo de bidones Ahora que comienzan las vacaciones, por ahí, que se va mucho a la costa Hacer médanos, hacer viajes largos Está bueno siempre tener repuesto porque en muchos lugares el combustible no es muy bueno tener una recarga de combustible dentro del vehículo Y tenemos diferentes bidones Bidones con surtidor, como por ejemplo estos En diferentes capacidades Tenemos de 20 litros, 5 litros, 10 litros Esto por ejemplo es tan bueno, son prácticos que vienen con una manguera como para poder verter el combustible Son súper cómodos, no manchamos, no volcamos Y después tenemos los bidones nacionales tradicionales Que son de manera rectangular Están buenos en distintas capacidades Vienen en 10 litros, 20 litros, 30 litros Que también son súper prácticos y es de los más seguros para transportar combustible Así que bueno, cualquier cosita que necesitan Nos consultan, tienen nuestros datos aquí en la pantalla Así que esperamos sus consultas